Voy a aprovechar este momento para decir que esto es una puta vergüenza que en el tramo de carretera que acabamos de hacer hemos contado 15 jeres en la carretera o sea, no me quiero imaginar en unos 2 km de carretera o sea, en 2 km de carretera 15 jeres no me quiero imaginar los que habrá de gente que los tira así o sea, en fin, una vergüenza bueno chicos, después de 4 días calculo que unas 10 horas así que habremos hecho de bici en estos 4 días un poquito más muchos acontecimientos caídas, medio pájara, cansancio, libradas y todo eso se puede decir y muchas piedras y muchas piedras, que estoy hasta aquí de las piedras podemos decir que esta Costa Blanca by Race ya está en nuestro medallero es nuestra eso es lo más importante el vídeo de hoy ya os vais a fijar que no va a tratar tanto desde el punto de vista ciclístico sino que ya aprovechando que estos días habéis sido muchos de vosotros los que habéis visto los vídeos quiero hacer una queja, una crítica para que reflexionemos ¿qué haces eso de ahí? ahí, mira, el avituallamiento donde está y ahí coge un tío y tira la botella y la deja ahí en mitad y otro y otro ¿a qué jugamos? o sea considero que la mayoría de la gente que estamos participando en pruebas de este tipo somos gente de a pie que no nos dedicamos profesionalmente al ciclismo que tenemos nuestras familias nuestros compromisos nuestras cosas y venimos aquí a pasarnoslo bien pero si pasar bien implica bien no auxiliar a un compañero cuando se cae o está mal o bien llenar la montaña de mierda pues yo creo que eso nos tiene que dar mucho que pensar o hay mucho trabajo que hacer o sea ¿por qué digo esto Johan? porque hoy ha sido en un momento en el kilómetro 10 de la etapa hemos visto un corredor arrastrando la bicicleta y cuando hemos pasado por su lado preguntando si estaba bien solamente con la voz que tenía era síntoma de que no estaba bien y hemos parado un momento con él y justamente nos hemos enterado al final de la etapa que el corredor está ingresado en un hospital Javi te paso ahora el contacto de Fermín y le acercáis al polideportivo que ahí le podrá atender una ambulancia le llamo a Fermín ¿Le podéis acercar a la salida? no, no a la de aquí a la de la Nucía entonces montarle y acercarle ahí es que además era muy evidente no es el típico chico que está ahí como a un lado costeado no, no tenía un golpe fuerte iba zombi y daba la casualidad de que Javi estaba como unos 500 metros más adelante y hemos podido asistirle meterlo en el coche acercarle a una ambulancia y todo eso pero es que lo que decíamos es o sea estamos en categoría elite en parejas estamos de los últimos o sea han pasado por delante nuestro los cálculos son fáciles 72 parejas había nosotros íbamos la pareja última o penúltima entonces 145 personas quita los 50 de delante que son los pros que vienen para su trabajo que se puede entender y no pero bueno esos juegan en otra liga pero luego han habido unos 100 corredores más que no sé si han parado o no pero nosotros no los hemos encontrado ahí y realmente necesitaba ayuda que te iba a decir este ya lo has dejado ahí en la ambulancia si y solo llevo su bici y el casco y eso se la he llevado todo me daban de hecho los de la ambulancia la ropa y dice no, no, no que me lo llevo yo todo y has conseguido contactar con alguno de escoto así sí, con los dos ya saben al que hospital va y todo y tendrá el homoplato roto totalmente el homoplato roto pobre vale vale, vale bueno pues apañate como puedas y luego ya la segunda parte lo que ya os he avanzado es que o sea en el tramo después de subir el coi del powet ¿no? sí, el coi del powet el tramo de carretera que está digamos después de se subía el coi del powet hacíamos una senda y íbamos a una carretera pues en esa carretera que yo sí que entiendo que es muy propicio a echar en la mano al gel y beber alimentarse todo eso es fácil es muy cómodo claro pues nos hemos puesto a contar tarde pero nos hemos puesto a contar y en la carretera o sea no me quiero imaginar unos dos kilómetros dos kilómetros de carretera dos kilómetros de carretera luego no me quiero imaginar cuánto habría fuera de ella ¿sabes? hemos contado 15 geles es increíble o sea 15 motores de geles entonces y ya bueno el colmo ha sido cuando hemos parado en un avituallamiento la gente coge botellas y 10 metros más adelante del avituallamiento las tiran el bosque las tiran así que dices pero en serio tío por 10 metros no y encima que esa gente si nosotros nos hemos rezagado primero con lo del corredor luego hemos auxiliado a otro que tenía un pinchazo y le hemos dejado unas llaves ahí mitad de carrera o para atrás la gente sin de eso tirando las cosas en el bosque que nadie va a venir a recogerlo incluso la organización está pero no está para recoger la mierda a 20 metros del avituallamiento te lo tomas lo dejas ahí si no en la bolsa en un lado que es donde está la zona del avituallamiento y luego ya sigues que cuesta lo mismo o sea es que no no tiene sentido no es entendible no yo ya os digo hoy he tenido un día bastante cruzado porque no me apetecía mucho tampoco hoy andar en bici estaba ya muy saturado al final llevaba mucho tiempo sin tocar la bici y cuatro días con todo el trabajo que implica hacerlo en los vídeos la empresa no sé qué ya hoy estaba buscando realmente cualquier excusa para decir paro o sea no sé cuánto tiempo llevamos aquí remoloneando pero es que no nos apetece una mierda salir y encima con el pienso tenemos aquí todo el avituallamiento que según hemos llegado hemos dicho ya estamos aquí me dice joder el primer día los primeros luego ya no llegaste los primeros yo ya me he pillado atasco yo ya me he pillado atasco hasta en el avituallamiento eso es hoy había aquí hasta congestión pero bueno es que ya te digo hoy o sea es como por más que quiera dar es que el cuerpo no responde o sea es que me duele todo todo o sea no yo creo que es psicológico joder es psicológico no si ya pues es psicológico cuando haces una carrera de ultrafondo piensas hostia lo que me queda y lo miras atrás y dices si que está más cerca el final que el inicio así que vamos a por el final 15 kilómetros y hoy son 60 vamos a por el final no me saldrás el cómputo de todos los días ah bueno si joder tú piensa que te digan no mañana vamos a apañar verás como tienes ganas de terminar hoy vamos para arriba y al final pues mira hemos ido haciendo sí que es verdad que aprovechamos cualquier excusa para parar ¿qué os pasa? perdona ya ¿te veis multi? sí es que me falta me la voy a dejar ¿tien? una más grande que palmada para poner la cámara aunque sea porque le he metido un buen pellizco ¿me quieres llevar este? ya te pillamos una alien o sea un juego si queréis quedároslo y luego no os lo devolvéis qué bueno es esto de tener cualquier excusa para parar ya os digo yo que hoy no tengo ninguna gana de andar en bici aquí estamos me dice ¿tienes una herramienta para el eje pasante? y digo sí ya paro no te preocupes y aquí estamos ahora bueno pero al final nuestro objetivo era pasarlo bien disfrutar de lo que era el evento y crear contenido para que la gente vea lo que es el ciclismo de verdad está claro que los pros cuando vemos un vídeo de ellos son profesionales son profesionales y viven de esto es una realidad pero el resto de mortales yo creo que es la mayoría de la gente que ve los vídeos la realidad es otra la realidad es que tú vienes aquí tienes que arreglarte la bici tienes que hacerte todo tienes que pensar que tienes familia que tienes que ir a trabajar incluso como tú que tienes trabajo que lo haces posteriori a cada etapa es que eso es un poco la realidad que hay que destacar ahora viene una bajadita chula luego sendas ahora viene la parte divertida nos hemos chupado el power pues ahora la parte más entretenida buen día también te digo yo que después de la hostia de ayer poca ganas tengo yo de bajar oh my god chaval oh go oh ¡Gracias! 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 Pero bueno, por lo demás, a nivel ciclístico, el recorrido ha sido muy similar en la parte inicial al que hicimos el primer día, así que había una pequeña modificación, y luego ya la segunda parte del recorrido era también muy similar al tercer día muy chulo todo si no fuera por las piedras, yo personalmente para gustos colores, hay gente a la que le gusta y yo personalmente me saturo con tanta piedra pero, o sea, el recorrido yo creo que muy propicio y muy duro, 60 kilómetros 2000 metros de desnivel y encima el clima, porque nos ha salido un fin de semana que ha hecho calor, para estar en febrero estaba haciendo calor y para colmo, después del vídeo de ayer y de la toña que me metí hoy también, primero he librado una, pero de libro pero eso ha sido de manual, o sea, te vas de morros abres las piernas, descalas y sigues con la inercia del cuerpo no intentarte ir al suelo, sino andar y lo has hecho perfecto, lo que no está grabado y luego hay otra que realmente ahí ya he caído y no ha sido tanto el golpe de la caída sino la forma en la que he caído, que me he pillado el pie con la bici no sé qué, me he quedado en una posición muy mala sí, sí, sí pero es que estoy en una posición mala lo dicho al final mira, lo importante es nos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado pese a los percances creo que Johan y yo hemos hecho una pareja la verdad es que de libro, de campeonato sí, sí, sí entonces aquí abajo en los comentarios pues también podéis decir si os gustaría vernos juntos en alguna otra prueba futuras carreras, futuros eventos eso es, que dejéis sugerencias y nada así vamos a despedir el vídeo, ¿no? hoy no hay chapuzón ni nada de eso yo he aprendido una palabra porque suelo despedir los vídeos con Adeu pero hoy los voy a despedir con Agur hasta luego chavales pues ya veis, para redondear el día nos hemos encontrado un chico que se había caído y había roto la bici, tenía una avería y que ha tenido que coger la cadena en la mano y ahí van Johan y otro compañero pues empujándola hasta el meta que ya estamos llegando ¡Vamos! ¡Vamos! Lo más que la más ha saltado esta meta que estabas en esa meta ¡Dia, grabando! ¿Qué te ha pasado? Un roce con un pino Un roce con un pino, tío